Nuestros juramentos de amor Quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento sonaba Y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño Y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida Más tarde te arrepentirás Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad que en ti escondías Y te fuiste sin dejarme una razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Perdido seas por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Por tu falsedad Más tarde te arrepentirás Nuestros juramentos de amor Quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento sonaba Y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño Y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida Más tarde te arrepentirás Más tarde te arrepentirás Más tarde te arrepentirás Más tarde te arrepentirás Nuestros juramentos de amor Quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son nada Y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño Y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida Más tarde te arrepentirás Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad que en ti escondías Y te fuiste sin dejarme una razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Perdido